Una familia en Bogotá denuncia que Medicina Legal le retiró varios tejidos a su ser querido sin su aprobación. El cadáver corresponde a una joven de 21 años que falleció de manera violenta el sábado pasado en Ciudad Bolívar. El Instituto explicó lo ocurrido. El informe es de José Fernando Patiño. Ante el retiro de tejidos del cuerpo de Caterine Cañón Peña, sin autorización de sus familiares, los seres queridos no descartan una denuncia penal en contra del Instituto de Medicina Legal para que dé explicaciones sobre el hecho. Cuando Lucero Peña fue a reclamar el cuerpo de su hija Caterine Cañón, el pasado domingo en Medicina Legal, se encontró con que le habían retirado algunos tejidos sin su consentimiento. Ya le habían sacado parte de los ojos a la niña y parte del hueso de las piernas, y de la manera que me lo dijeron muy fríamente, no me gustó eso. El director de Medicina Legal se refirió a este procedimiento. Efectivamente, se extrajeron ojos y se extrajeron hueso, se recuperó ese tipo de tejido porque la ley lo permite. La norma que cita el director de Medicina Legal es la Ley 73 del año 1988, en la que se estipula que toda persona es donante de órganos si en vida nunca manifiesta su rechazo al procedimiento, o si antes de la iniciación de la necropsia, sus familiares no han expresado su desacuerdo con la donación. Antes de iniciar la necropsia, se salió a la sala, y así está la grabación, a preguntar por los familiares a ver si se oponían. Al no existir ningún familiar, la ley permite que se extraigan estos tejidos con fines de donación. Edison, hermano de Caterine, rechazó la manera en que Medicina Legal realizó el procedimiento. Puede haber una ley, pero en realidad no la conozco, y usted me la puede desglosar, pero yo como ciudadano del común no la voy a conocer, y esto le puede pasar a muchas personas. De igual manera cuestionó el mecanismo que utiliza el instituto para conocer el deseo de los familiares de donar los tejidos u órganos de las personas fallecidas. No se puede tratar como una cita médica, no está el paciente, entonces se tomó la decisión que se abandona. Según el instituto, este procedimiento constituye un acto humanitario. Según Medicina Legal, por cada ojo que se retira a las personas fallecidas, se ven beneficiadas dos personas con problemas visuales, y por cada tejido óseo también que se retira, se ven beneficiadas al menos 10 personas con cáncer en los huesos. Es toda la información, José Fernando Patiño, Noticias Caracol.